La necesidad que tiene cada uno de estos conjuntos de poder aprovechar esta gran oportunidad que les da el fútbol argentino de jugar en primera división. Obviamente que la gran figura del certamen es Juan Román Riquelme. A propósito de Argentinos Juniors, llegó la habilitación de Matías Caruso, así que el defensor va a poder estar presente mañana frente a Boca Unidos en el equipo del Vichy Borghi. El informe de este torneo nacional y sus candidatos en la voz de Juan Pablo Marrón. Una vez más la B nacional, como todas las temporadas y desde 1986, se manifiesta atractiva. La categoría más creciente del fútbol argentino, aquella que ofrece corta distancia con el nivel de primera división, la que se dio el lujo de tener a River Plate en la 11-12 y a Independiente en la 13-14 en sus filas, la que hoy otorga nada más y nada menos que 10 plazas para jugar en la elite del fútbol argentino. 22 participantes, 11 por zona, dentro de la misma enfrentarse todos contra todos a dos ruedas. Final de torneo en diciembre, 5 ascendidos a primera por grupo, sin intersonales ni clásicos, sin descensos. Promesa de equidad hasta el final y mucha emotividad. Desempate en caso de igualdad en el quinto lugar y como si fuese poco, con ustedes, Juan Román Riquelme. Los candidatos. Argentinos Juniors repatrió decididamente su identidad. Atención, Román, el máximo ídolo de uno de los clubes más grandes de la Argentina. Matías Caruso, campeón en 2010. Cristian Ledesma, de aquella camada del 78, quien entiende a la perfección las cuestiones del paladar de la paternal. Se suman entre los más importantes, Gabarini, Zapata, Rivero y Mensegués. Lo que sí quiero prometer es que vamos a tratar de jugar al fútbol. Ya lo he dicho hace mucho tiempo, no me interesa estar en primera división colgado del travesaño, ni me interesa subir a primera división pegando patadas. Aldo Sibi, con vigencia en segunda desde 2005, siente que esta es su oportunidad. Mar del Plata quiere su plaza en primera de la mano de Alfredo Berti, quien contempla entre sus hombres más importantes a Matías Lecky, Alejandro Capurro, Gastón Díaz, César Carranza y Pablo Luguercio. Mientras tanto, Colón de Santa Fe, que se fue de primera por un suspiro, aunque en el contexto de una feroz debacle institucional, apuesta a muchos de los de primera. Landa, Vito y Lopoblete, acompañados de Fatula Brown, Wilfredo Olivera y Fernando Telechea. San Martín de San Juan, Poriver, Viajela Verde, Carnielo, Ramiro López y Carlos Bueno. Bueno, el uruguayo de paso por Boca y San Lorenzo de Almagro, compone una cita enorme con la candidatura. Creemos que tenemos un plantel competitivo, solamente faltan tres o cuatro jugadores que se pongan un 100%, que eso nos va a permitir a nosotros en esa competencia interna que siempre se habla, tener más posibilidades y más chances de ganar un partido. Entonces, bien, estamos bien y ojalá que se arranque con el pie derecho, porque es un año muy importante, creo yo, para todas las instituciones que inician un campeonato nacional. Boca Unidos de Corrientes sintoniza un medio sólido. Gonzalo Ríos, con suceso en Quilmes, Matías Escobar, Santiago Raimonda y Diego Barrado lo confirman. Mientras tanto, en la zona B también aparecen obligaciones y presiones. Atlético Tucumán, con Pablo Garnier y Leandro Díaz, acompaña los goles de la pulga Luis Rodríguez y Diego Jara. Unión con Guerra y Triberio, hombres que saben lo que es cambiar de categoría tras su paso por defensa y justicia, se orientan con miras a la primera división. En esta zona, Huracán confirma sus aspiraciones con Villarruel, Bismara, Toraza y Guanchope Ávila. Frank Udelka lo puso a un paso hace un tiempo y ahora tiene todo para dejarlo en primera, como así también dejarlo a Pitti Martínez, pretendido por River. Un ascenso no se logra, dada la cantidad de posibilidades que hay en un partido. Se logra a través de un campeonato, por más que este sea corto. Las figuras. Juan Román Riquelme será el emblema, acompañado de los ya mencionados Caruso y Ledesma. En All Boys, el histórico Nicolás Cambiasso quiere detener la tormenta de males de los últimos tiempos de Floresta. Mientras tanto, Cristian Lucchetti, en el decano desde 2012, es uno de los responsables futbolísticos de uno de los fuertes, Atlético Tucumán. Además, José Sand, de flojos pasos por Argentinos Juniors, Tigre y Racing, su última excursión goleadora se dio en el Alain de Emiratos. Quiere retomar su nivel en una institución con la aspiración de pisar primera por primera vez. Empieza la B Nacional, empieza una nueva historia, 10 ascensos, 10 posibilidades, el origen del Super Torneo de 30 y el cambio de estructuras reglamentarias en organización de torneos más impactantes de la historia del fútbol argentino. Con ustedes, la B Nacional. A ascender, que se acaba el mundo.